Alguien me dijo que tu, que encontraste su nuevo amor Que ahora si vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Bumbia Nova Y de regreso con los éxitos, Daniel Aguilar, Publicidades Johnny Desde Tlaxcalita, suave Alguien me dijo que tu, encontraste su nuevo amor Que ahora si vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar, y que no te hace llorar Como yo Me lograste su olvidar, fue más fácil que decirte adiós Que ahora si vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime que hago yo Con este amor, si yo no se olvida Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime como olvidaste, tanto amor así de fácil Dime que debo hacer, para olvidarte Eh, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Que hago yo con tanto amor, si eres feliz, bendímelo Si olvidaste tanto amor, enséñame a olvidarte Y para el implacable de la cumbia, sonido Tasmania De los hermanos Homero y Samuel Cruz En Carolina del Norte Y el saludo va, para Víctor Gil Y su sonido, Gil, en New Jersey Alguien me dijo que tu, encontraste su nuevo amor Que ahora si vives feliz, encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar, y que no te hace llorar Como yo Me jugaste a olvidar, fue más fácil que decirte adiós Que ahora si vives feliz, encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime que hago yo Con este amor, si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Que hago yo con tanto amor, si eres feliz, dime que debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Que hago yo con tanto amor, si eres feliz, bendímelo Si olvidaste tanto amor, enséñame a olvidarte Saludos se va, para el chaparito del sabor El amigo Pablín, hasta la agrícola Pantitlán, Ciudad de México Pintiaca 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 P